El proceso de inscripción ya inició. Inició ahora en julio, pero sigue durante todo el mes de agosto. Para los estudiantes nuevos, de nuevo ingreso, ahora el 29 tenemos inscripción y los exámenes extraordinarios que empiezan el día 4 es lo que va a determinar la fecha de las siguientes inscripciones. El certificado de octavo, ya pasada la prueba nacional, el arte de nacimiento, dos fotos con uniforme, carta de buena conducta y si va para un grado que no es primero, deben traer el sector de notas para el nivel medio del 12 al 15 de agosto.